Hola mis gallitos bartolitos, prepárate porque hoy veremos 10 cosas aterradoras que no sabías de los guardias reales Número 1. Servicio ceremonial y militar Aunque su función principal es ceremonial, muchos de los guardias reales también tienen responsabilidades militares activas, han participado en conflictos armados y sirven como unidades de combate. Número 2. Disciplina y entrenamiento riguroso Los guardias de la guardia real deben someterse a un entrenamiento riguroso y cumplir con altos estándares de disciplina. Se espera que mantengan una presencia imponente y una compostura inquebrantable durante las ceremonias. Número 3. Interacción con turistas Aunque generalmente mantienen una postura seria durante las ceremonias, algunos guardias han sido vistos interactuando de manera humorística con los turistas, haciendo gestos o pequeñas bromas para entretener a la multitud. Número 4. Incidentes con turistas desprevenidos Turistas que intentan interactuar de manera más directa con los guardias, como hacerlos reír o tocarlos, a menudo son desalentados o incluso reprendidos por la seguridad. Los guardias deben mantener la disciplina y la compostura. Número 5. Desmayos Durante ceremonias, el uniforme de los guardias reales puede ser pesado y caluroso, especialmente durante el verano. Algunos guardias han sufrido desmayos debido al calor y al peso del uniforme. Este es un recordatorio de los desafíos físicos que enfrentan durante las ceremonias. Número 6. Entrenamiento con paraguas Durante días lluviosos, los guardias han sido vistos practicando movimientos ceremoniales con paraguas en lugar de rifles para mantener la precisión y la coreografía, incluso en condiciones climáticas adversas. Número 7. Cambio de guardia en la tormenta A pesar de las condiciones climáticas adversas, como la lluvia intensa o las tormentas de nieve, los guardias reales han continuado con la ceremonia del cambio de guardia, demostrando su dedicación a la tradición, incluso en circunstancias desafiantes. Número 8. Encuentros con animales En ocasiones, animales como perros o palomas han interrumpido las ceremonias, causando breves momentos de desconcierto. Estos incidentes a menudo generan risas entre la multitud y los propios guardias. Número 9. Sombreros de piel de oso Los sombreros de piel de oso, conocidos como birskins, tienen una altura de alrededor de 45 centímetros y pesan aproximadamente 680 gramos. A pesar de las críticas por su origen animal, la tradición de usar estos sombreros se ha mantenido. Número 10. Uso de bayonetas Aunque las bayonetas son hoy principalmente decorativas, en el pasado estas eran armas de combate utilizadas en la batalla. Los fusiles que llevan los guardias también están cargados con balas de salva para dar un toque adicional de autenticidad a la ceremonia. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte. Además puedes ir viendo mis otros videos. ¡Nos vemos!